Hola Carlos, ¿qué más? Bienvenido. Gracias, muy amable. Loca es su alegría, gira y gira, fantasía. Sube, sube, hasta besar la nube. Sube, sube, hasta besar la nube. Viajantos y grineros van rumbo a la nube. Bien, pues nosotros somos hijos de los años 60. La fundación de títeres y de teatro La Libélula Dorada fue fundada en 1976 por los hermanos César e Iván Álvarez. Desde entonces ha fomentado y promovido con una actitud lúdica y lúcida la imaginación como espacio para el sueño, la libertad y la utopía. Hijos de la rebeldía poética y política en la década del 60, César e Iván reivindican las estéticas de la ruptura gestadas por las vanguardias del siglo XX, el anarquismo poético creativo, las apuestas del estremecedor mayo francés del 68, las propuestas musicales, literarias y contraculturales de aquella década prodigiosa. De comienzo de la década de los 70, que fue una época muy importante para forjar en nosotros una actitud frente alguna. En los años 60, especialmente César formó parte, desde la barriada de Ponquibón en la periferia, parte del movimiento hippie. Él tenía un taller de artesanías y de alguna manera ese taller se convirtió como en una especie de espacio de libertad y también de un encuentro generacional de toda una juventud que estaba siendo influenciada por todo el movimiento contracultural norteamericano, que se expresaba fundamentalmente a través del arte y particularmente a través de la música. Entonces, a través del hipismo, pues nos fuimos enamorando de la música, del rock. Yo recuerdo en ese espacio artesanal donde se hacían cinturones de cuero, manillas y se reivindicaba el pelo largo como una actitud contestataria frente a un mundo adulto que era bastante rígido de sus costumbres. Y mi hermano, por ejemplo, organizó los primeros conciertos de música rock en Ponquibón, pues que eso se convirtió, digamos, de alguna manera en un acontecimiento que desafiaba pues que las costumbres de la época y la cierta tranquilidad casi que bucólica del Ponquibón pues de esos años, pues que era bastante parroquial. Y ahí se presentaron pues los grupos que eran como los que en ese momento estaban tratando de impulsar pues esta música, como por ejemplo Corrimuna de Fuego, que era un grupo bastante especial. La banda del Marciano. El Marciano, el terror de sueños. El Marciano. El Marciano. El marciano y el terror de sueños. El marciano y el terror de sueños. gran gama de grupos que estaban tratando de impulsar esa música. El movimiento hippie se fue sensibilizando también hacia lo político y se hablaba del existencialismo también, del marxismo, del anarquismo, pues también llegaban los ecos de mayo del 68, pues que no fue una revolución económica y política, pero que marcó una época muy importante porque abrió, digamos, como un espacio y un espectro a la imaginación que era como una revolución cultural, pues donde no solamente se cuestionaba la explotación del hombre por el hombre, sino también la dominación en todas sus formas, pues de que no solamente existía, digamos, el poder a través de lo económico, sino que la dominación irradiaba pues otros espacios de la vida cotidiana. ¿De literatura, poetas, escritores, qué leían? O sea, ¿es poco? Mi hermano, por ejemplo, Rodrigo, era un aficionado de Julio Verne. Por ejemplo, las primeras cosas que yo me leí y que me iniciaron, digamos, como en el placer de la lectura fue a través de Julio Verne. Yo recuerdo que él me pasó un año, dos años de vacaciones, que era prácticamente una aventura de unos niños que se autogestionaban y sin la tutela, pues de los adultos, naufragaban en la isla y lograban sobrevivir, ¿no? A bordo del barco ebrio y la creación libertaria, la Liberia y la Dorada construyen espacios donde con ironía crítica cuestionan las redes visibles e invisibles del poder, del autoritarismo y el adoctrinamiento social. Entonces, la picaresca, el humor negro, la caricatura, la parodia actúan en este teatro de títeres como innovadoras propuestas a través de una pedagogía del asombro. La imaginación, facultad poética suprema y subversiva es la mayor conquista para esa patria de la poesía que es la infancia. En torno de todas estas vivencias y estas condiciones y concepciones políticas, vitales, poéticas, el teatro colombiano, ¿qué estaba en ese momento? ¿Cómo lo asumían ustedes? ¿A qué títeres había, entre otras cosas, a nivel de los grupos, no? Porque el grupo se funda en el 76, pero había un ambiente muy propicio, incluso entre otras cosas, con teatro colombiano que asomaba algunas partes hacia la modernidad crítica, ¿no? Sí, pues en el año, más o menos en el año 74, después de esto que te digo del movimiento hippie y que de alguna manera nos permeó como con cierta sensibilidad anti-autoritaria a nosotros, nos llegó al teatro. Mi hermano César, que era, me llevaba seis años en ese entonces, me llevó a ver grupos como la Candelaria, el TPB, el Teatro Libre de Bogotá, pues que también había llegado, por ejemplo, a mi colegio, mi colegio, pues era el departamental de Fontibón, y también había un movimiento de profesores muy interesante, recuerdo que participamos en una huelga apoyando a los maestros contra el estatuto docente que se estaba aplicando en ese momento. Teníamos un periódico, pues que era un periódico también muy revolucionario, pues donde había como cierta influencia por el chevique, empezando porque el periódico se llamaba La Chispa, y yo formaba parte pues del comité editorial, pues de cada curso había como unos delegados, y aunque yo era pues de los más pequeños ya, por mis influencias literarias me gustaba escribir y entonces empecé a escribir cositas, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, empecé a escribir cosas muy anticlericales, ¿no? Eran discusiones que estaban ahí, entonces pues eso nos llamó mucho la atención, y con mis hermanos pues fuimos también a ver a la mamá, al local, al acto latino, y nos volvimos, digamos, como asiduos, espectadores. Pero llegó un momento en que ya no solamente queríamos ser espectadores, sino también participar del movimiento teatral. Y entonces el ver, por ejemplo, ya en el parque nacional, ver al acto latino y al biombo latino, pues nos impactó mucho, porque pues el centro latino de la cultura, pues era un grupo bastante político, eran, ellos venían como del marxismo, pero habían derivado como del trotskismo, y finalmente terminaron como en el anarquismo. Y nosotros pues también veníamos como en ese proceso pues de formación ideológica. Y además porque en ese momento, pues finalmente los que se interesaban vivamente por el teatro, pues eran la izquierda. Pues en ese momento, de alguna manera, todos los grupos de teatro eran como boca de partido y eran como el brazo cultural, pues de alguna ideología de izquierda. Y nosotros pues estábamos muy metidos en eso, pues nosotros también teníamos la ilusión, como mucha gente en nuestra época, de querer cambiar el mundo. Pensábamos que la revolución estaba, la vuelta de la esquina, aunque ahora ya nos demos cuenta que la revolución ya no está a la vuelta de la esquina, sino que la reacción vive al frente. Alquimistas y magos de la ilusión, César e Iván elevan su estéticas de la poesía como territorio de lo imposible o posible, de lo inexpresado o expresado. Poesía como pasión vital creativa, encuentro y diálogo con lo real desde lo conocido y lo desconocido del mundo, gracias al asombro crítico, a la búsqueda de múltiples y nuevos horizontes. En el Teatro Cultural del Parque Nacional, recibimos nuestro primer seminario sobre el teatro de Juan González, Sergio González y algunos otros profesores como Gabriel Esquinas, Ernesto Díaz, que conformaban el centro latino de la cultura. Y nos empapamos por primera vez de quién era Stanislavski, quién era Grotowski, quién era Breu, quién era Antonio Matovich. Y eso, pues, nos servimos de una manera extraordinaria. Y queríamos ser actores, pero al ver al diólogo latino y con una obra que ellos tenían que se llamaba Cuento del Trabajo, pues los títeres nos fascinaron y ellos abrieron una escuela. Entonces ahí sentimos como un llamado, como una vocación de que nosotros podíamos ocupar un espacio. Además, porque el teatro de títeres, a diferencia del teatro de actores, también era más marginal. Y, no sé, por esa vocación que nosotros teníamos como de estar siempre como en imágenes y de ser y de ir como en contravía, también ese carácter un poco marginal del teatro de títeres nos entusiasmaba. Porque, pues, como en Colombia ya no ha habido una tradición de títeres poderosa como la ha habido en Europa, o en los países orientales, que era toda una tradición. Pues nosotros sentimos, pues, que de ahí podíamos nosotros ocupar un espacio y darle como cierta categoría al teatro de títeres. Y, entonces, fundamos la arquitectura, ¿verdad? En esa época, pues, todos los grupos tenían nombres como muy… a partir de siglas y que eran como muy trascendentales y también como… pues, también estaban muy influenciados por esa rigidez ideológica un poco disciplinaria. Sí. Y nosotros, pues, como ya habíamos tomado partido, digamos, también por los niños y por los títeres, pues nosotros queríamos romper con eso, con eso. Y, además, también teníamos cierta vocación libertaria y, entonces, nosotros pensábamos que el arte no podía estar al servicio de ningún partido ni de ninguna doctrina, sino que el arte tenía que ser rico. Y, entonces, buscamos como un símbolo que, de alguna manera, expresara como esa libertad del artista. Y la palabra libérula y libertad, pues, nos parecían sonoramente muy cercanas. Y ahí, por ejemplo, en la escuela hicimos nuestra primera obra, que se llamaba Préstamo con tu sombrero, pues, que era una obra de creación colectiva que surgió a partir de una idea de César. que era mostrar a través de los sombreros como las jerarquías de la sociedad. Pues, fue una obra que nos salió un poco pamfletaria, pues, porque era lo que estaba en la época. Pero, posteriormente, ya empezamos un poco como a romper con eso. Y ahí nació una obra que se llamó, que yo escribí en la escuela, que se llamó La rebelión de los títeres. La rebelión de los títeres, porque, como estábamos contra toda forma de manipulación, como libertarios contra toda forma de dominación, nos parecía también interesante mostrarle al niño como ese ingrediente, como ese espíritu de autogenía que había que reivindicar también en la fase. Entonces, utilizamos un poco el pretexto del títeres para invitar al niño a ser autónomo, a no dejarse manipular. Y invertimos un poco la relación entre el títeres y el títero. Y entonces, el títero, en vez de manipular al títeres, es el títeres que manipular. Un sentido libertario, ¿no? Entonces, para finalmente concluir, pues que entre más libre sea el títero, más libre es el títero. En diálogo con las condiciones históricas nacionales y mundiales, las obras de La libélula dorada se han propuesto rescatar la memoria colectiva en contra del olvido histórico que se expande peligrosamente por nuestras sensibilidades. Sus obras son alegorías y metáforas de una realidad paradójica que introducen con irónica lucidez el dedo en las heridas de un país que fluye entre terribles pesadillas, utópicos y libertarios sueños. Bueno, en el año 1979, yo me lanzo como dramaturgo del Grupo Pesantes. Entonces, las obras habían sido más que todo influenciadas por la creación colectiva. Había cierta dificultad como en encontrar textos específicos para el teatro de títeres que nos gustaran. Había obras que nos llegaban, pero muy pocas y casi siempre estaban cargadas, pues es por eso que hablábamos anteriormente. Había obras como muy moralistas, obras muy didácticas, pues como que el teatro de títeres estaba muy sesgado por eso. Y nosotros queríamos un poco transformar con esa perspectiva. Entonces, me veo como en la necesidad, yo personalmente, como de lanzarme a escribir. Y nace el dulce encanto de la isla Cracia en un momento histórico en que en el país hubo una represión fuertísima porque en el año 77, 78, no me acuerdo muy bien, un paro nacional, no sé si lo recuerdas, en la época de López. 77. En el 77. Paro nacional. Y hubo muchos muertos y pues había un ambiente y todo eso cocinó un poco también como la llegada de Turbay al poder. Entonces, pues había una atmósfera muy autoritaria en el país, pues de mucha persecución política, pues a todo lo que tuviera que ver con la izquierda. Y ya desde ese momento, pues ya se empezaba un poco a satanizar también, incluso al movimiento teatral. Muchos grupos durante la época de Turbay fueron allanados. Entre ellos, pues la ibébu, la verdad, pues nos allanaron sin tener pues nada que ver, digamos, con eso. Solamente por estar en una lista de los grupos de la Corporación Colombiana de Teatro. Entonces, pues hubo una cacería de brujas muy grande y entonces creamos la obra El Dulce Encanto de la Isla Cracia, donde nos valemos un poco como de la figura de los piratas, como una figura libertaria que encarnaba como los rebeldes de la época. Entonces, pues todos esos elementos, digamos, como de afinidad entre cierto espíritu rebelde de los piratas, y yo le quise hacer, además de reivindicar la libertad en las historias para niños a través de los piratas, yo le quise hacer un homenaje muy sutil como al anarquismo, pero sin y de una manera muy poética, porque pues no era un panfleto. El Dulce Encanto de la Isla Cracia es un homenaje a la anarquía, pero no queríamos decir el Dulce Encanto de la Isla Anarquía, porque pues la palabra anarquía es una palabra muy satanizada. La palabra anarquía es una palabra griega que significa sin gobierno. Entonces recurrimos a otra palabra que también es de origen griego y que nos parecía como más poética y mucho más enigmática que esa cracia, y que me parece, digamos, también un concepto mucho más rico que incluso que el de anarquía sin gobierno, porque pues puede haber o pueden existir sociedades donde no haya gobierno, pero eso no quiere decir que sean sociedades también más igualitarias, más justas o más libres. En cambio, la palabra gracia que significa sin poder, me pareció a mí una palabra mucho más rica simbólicamente, porque pues las relaciones, en todas las relaciones humanas yo considero que hay relaciones políticas, relaciones de poder. Y pensar en una sociedad donde no exista el poder, no solamente como una instancia superior a través del Estado, sino en las relaciones cotidianas, me parecía que era mucho más bello, digamos, como remontar, para imitar a esa imagen de una sociedad mucho más utópica, donde el hombre no tuviera la necesidad de imponerse a nadie, ni tuviera el deseo de dominar a los otros. Yo creo que eso en esencia es lo que es el anarquismo, no solamente acabar con el Estado, sino con todas las posibles... Ahí hay una relación profunda incluso para también ampliar un poco la discusión, la charla, con la poesía. Es muy alimentada el grupo por el acto poético. Parece que la poesía es un continuo permanente como fundamento esencial para el grupo de la verdad, ¿cierto? Para nosotros, decir poesía y utopía es como hablar de dos hermanos siameses. Total. Bueno, la poesía es un acto de creación permanente, es una necesidad como de estar explorando constantemente, es una preocupación por el otro y la utopía también es eso, es una exploración de lo desconocido y un deseo por perfeccionar, aunque la perfección absoluta no exista, pero es un deseo por hacer perfectible al ser humano. Hay una beta en el ser humano que siempre está deseando cambiar, transformar las cosas y no solamente existe eso que Hobbes llamaba, pues de profiliéndose a que el lobo es un lobo del hombre, sino también hay una parte también generosa en el ser humano a través, por ejemplo, de la ayuda mutua, el respeto mutuo, en fin, de la ética. Entonces, nosotros también reivindicamos eso. El respeto, la inferencia, la alteridad, el proceso precisamente de sensibilidad frente al otro. Y también está, por supuesto, el diálogo con las otras artes, ¿no? La poética de las otras artes que alimentan también toda la dimensión estética del grupo. Sí, además porque nosotros consideramos que los títeres son la poesía. Los títeres son imágenes que representan de alguna manera también metáforas y símbolos del hombre y de las cosas frente al mundo, ¿no? Entonces, el teatro de títeres también es una síntesis de las artes, porque en el teatro de títeres hay una parte plástica que es muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con el color, con la forma, con la escultura. Para nosotros los títeres son pequeñas esculturas en movimiento. Entonces, el titiritero también, de alguna manera, tiene que tener un acercamiento a las artes plásticas, porque hay mucho trabajo con la forma. Como una obra de arte total, ¿no? De fusiones de todas las artes. De síntesis de las artes. La música. Y también, pues, para nosotros la música siempre ha estado presente en todas nuestras obras. En cada una de nuestras obras siempre hay una partitura musical. Siempre trabajamos con un músico que hace las bandas sonoras de nuestras obras y que son originales, ¿no? Sí, para nosotros, pues, el teatro de títeres es un compendio, pues, también de las artes. Y una manera, pues, también, como de aprender y de enriquecer a través de otros lenguajes, pues, nuestra expresión escénica. Este espacio que vemos acá es para nosotros un espacio mágico, es un espacio poético, entendiendo por poético con el origen de la palabra poesis, que es creación. Porque aquí nacen, pues, todas estas criaturas fantásticas que van a dar lugar a ese mundo que nosotros como titiriteros o como hacedores de ese universo estamos creando. Esta, entonces, es como la cuna de los títeres, la sala de partos. De parte. Y aquí nacen, pues, todos estos pequeños personajes, todas estas metáforas poéticas que nosotros vamos engendrando para que tomen vida a través de nuestras obras. Hay muchas maneras de hacer títeres y, como explicaba anteriormente, pues, para nosotros los títeres son pequeñas esculturas en movimiento. Aquí vemos, por ejemplo, un títeres articulado de boca al cual nosotros, a partir de un bloque de espuma, es que surge, pues, una figura, pues, tallada con tijeras que va emergiendo de la espuma para, pues, finalmente convertirse en un personaje. En la obra última que hemos creado, que se llama La peor señora del mundo, que nace a partir de un texto de un escritor que se ha convertido, pues, en uno de los escritores importantes de literatura infantil, que es Francisco Espinosa y el cual nos cedió los derechos, lo cual para nosotros, pues, es un honor, pues, que un escritor, pues, como de la talla y de las características que tiene Hinojosa, pues, haya cedido, pues, los derechos, pues, nos parece algo muy bello y muy generoso, pues, de su parte. Y la peor señora del mundo, nosotros en plastilina hemos moldeado, pues, todas las figuras y luego esos moldes en plastilina, pues, cuando ya la figura está totalmente moldeada, las, los pasamos a un molde de, hacemos un molde en yeso y luego sobre el molde en yeso, que está aquí, vertimos por la parte de arriba, eso está dividido como en dos mitades y lo llenamos de lates y hasta que finalmente, pues, surgen estas figuras que van vacías por dentro, lo cual para nosotros, pues, también es muy importante porque eso forma parte, pues, como del trabajo físico que tiene que hacer el titiritero, que las figuras pesen, pues, no pesen, es importante, pues, para que el titiritero no se canse, ¿no? Pues, pues, porque al manipularlas y estar tanto tiempo con ellas manipulándolas, pues, el peso, pues, es determinante, pues, para el trabajo físico del titiritero. Entonces, como pueden ver, pues, son figuras como muy llenas de detalles y cuando ya el lates se seca, pues, lo sacamos de los moldes y esto está pintado con aerógrafo, pues, también hay un tratamiento pictórico. ¿Y aquí se basan ustedes en algunas pinturas? Por ejemplo, yo veo aquí muy de renacimiento o incluso de lo grotesco, gótico, no sé si hay alguna influencia... Nosotros, digamos, en cada obra, así como invitamos a un músico para que nos haga, digamos, una partitura musical, casi siempre invitamos también como a un ilustrador o a un pintor con el cual nosotros sintamos, digamos, como cierta afinidad artística. En este caso, estas figuras las diseñó una chica que es ilustradora argentina que se llama Eugenia Susser. Eugenia Susser, pues, yo la conocí cuando hice la obra de Hugo y Rey, pues, que fue una obra, pues, para mí muy importante dentro de mi trayectoria y el diseño, pues, que ella elaboraba desde los personajes, pues, toda esa manera, digamos, un poco expresionista y como una manera como de trabajar la figura muy caricaturesca, pues, ese trazo de ella nos gustó mucho para los títeres y como estos títeres están moldeados, pues, hay un tratamiento del volumen, pues, muy interesante, ¿no? ¿Y una caracterización de los títeres? ¿Tienen de pronto la relación con los pintores? Siempre, siempre, siempre en cada obra invitamos. También un poco porque, pues, nuestra idea en cada obra no es repetirnos, ¿no? Bueno, nos parece, digamos, que el artista que se copia a sí mismo, pues, está tradicionando uno de los principios fundamentales del arte, que es la creación, pues, no estarse reinventando constantemente. Entonces, la posibilidad de explorar diversos universos plásticos nos parece muy importante, ¿no? Como de no tener un estilo, sino tener muchos. Bueno, te agradecemos, Iván, por este tiempo. Espero que todos y todas estén aquí, precisamente, presentes en este espacio tan hermoso, mágico, poético, maravilloso y del asombro, para que todos, precisamente, se llenen de mucha poesía, de mucho afecto y mucho amor a los títeres. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias también. Yo quisiera invitar a toda la gente que va a ver este trabajo de que se apropien de un espacio cultural como es la libélula abrada, que es un espacio de libertad para la imaginación. Y no solamente para los niños, sino también para los adultos, porque los títeres no son solamente exclusivos de la infancia, son para todas las edades. Y aquí siempre están sucediendo cosas muy importantes a nivel de la música, como en el festival de blues y jazz que hace la libélula, a nivel de la danza, con el festival de danza contemporánea, a nivel de los títeres, con el festival de títeres manualucho que realizamos anualmente. Así es de que este es un espacio que queremos que se convierta como en un aliado de la imaginación de todas las personas que tienen una sensibilidad artística. ¡Cobre, pobre, pobre, pobre caballito de amor! ¡En la mecedora carroza del tiempo ven a contarnos un cuento!